Concretamente, Adrián, era el votante de Maza que sigue las propuestas que tomó Daniel Scioli. ¿Cómo le explican ustedes, como exintegrante del Frente Renovador, que el que viene es un gobierno que puede interpretar esa demanda porque es un gobierno nuevo, que no es el gobierno actual, digamos, que es, de alguna manera, un cambio? Para mí, se explica solo porque la génesis del Frente Renovador tenía que ver, como lo explicábamos, este camino del medio, que no significaba tirar todo por la borda. Ahora, fíjate, vos que hoy hablábamos con lo del tema del 82% móvil. ¿Por qué no hablan del sistema jubilatorio? ¿Por qué no creen en el sistema de reparto? No hablan ni de 82, ni de 79, ni de 78, no hablan del sistema jubilatorio. Hay una carencia absoluta de hablar del sistema previsional. Nosotros entendemos de que los votantes del Frente Renovador lo van a captar claramente porque fue dicho contundentemente, sin medias tintas por Daniel Scioli, rápidamente, después que el Frente Renovador le pide que los candidatos a presidente se hagan cargo de sus propuestas para poder acompañarlo, haciendo la aclaración de que los votos no son de los dirigentes. Así que a mí me parece que es un mensaje muy simple y muy sencillo. Quien rápidamente y con generosidad receptó nuestra propuesta es Daniel Scioli. Yo estoy militando eso en toda la provincia de Entre Ríos. A veces vemos cosas que nos hieren, te robo dos segundos. Yo vengo de una ciudad donde hay dos regimientos. El regimiento de tanques 1, Coronel Bransen, y el regimiento de infantería mecanizada, Félix de la Zaval. Ambos pelearon en Malvinas. ¿Vos sabés para esos tipos que le digan que las Malvinas causan déficit? Yo me pasé la vida peleando para que llegue una universidad a mi pueblo. ¿Sabés lo que me provoca a mí como un joven dirigente? Que me digan, ¿para qué tantas universidades? Yo quiero una también, porque trae cosmovisión, porque trae cultura, porque trae la parte académica, y como intendente te digo que trae una enorme movilidad de la construcción para los departamentos donde se alojan los chicos. Y como entrerriano, escuché también que íbamos a hacer pastera. Acuérdense de Botnia y la lucha de Guayaguaychú. Entonces la verdad que a uno le mete ganas de pelear por esta nueva patriada. Sí, una pregunta para él. Sí, para Jorge Tellerman. Teniendo en cuenta que usted estuvo en uno de los lugares más altos que puede llegar un político, va a ser jefe de gobierno, un gobernador casi textual, porque bueno, la ciudad de Buenos Aires es eso. ¿Qué es lo que lo enamoró de Daniel Scioli para volver a trabajar para otro dirigente, digamos, para seguir un liderazgo? Y si esa característica que usted le vio a Scioli se la puede transmitir a la sociedad. ¿Qué es eso que tiene Scioli que hizo que usted vuelva a trabajar políticamente para un candidato? La capacidad de unir. ¿Después del corte? La repregunto de manera corta. Tenemos poco tiempo, así que también la respuesta corta. Perdí tiempo. Perdí tiempo. Le preguntaba qué cualidades vio Daniel Scioli para volver activamente a trabajar por un candidato y si esas cualidades que usted vio en Scioli se las puede transmitir a la sociedad, teniendo en cuenta que capaz que por eso mismo puede ser un buen dirigente para todos. No solamente que se las podemos transmitir, sino que creo que es lo que yo vi, y porque lo conozco hace mucho tiempo y soy su amigo, pero algo que ve toda la sociedad y que necesita, además de todo y defender a los humildes, a la empresa nacional, todo lo que dijimos, sabe unir. Es alguien que a quienes por distintos motivos habíamos tenido por ahí algunas diferencias o lo que fuera, es alguien que no solamente ha sabido unir a esta gran casa peronista, aquí hay un ejemplo, sino también unir a todos los argentinos. Por supuesto, desde su identidad peronista, pero si el pueblo lo elige, a partir del 10 de diciembre, uniendo a todo el pueblo argentino. ¿Cómo dijo él? ¿Va a gobernar él? ¿Qué va a gobernar él? Eso no cabe la menor duda. Eso también es otra confusión que hay. No, no es una confusión. Alguien ha intentado, se ha intentado vanamente generar la idea y la fantasía que alguien no podía manejar o gobernar. El gobierno tiene lo que tiene que tener, tiene convicciones, decisión, y sabe juntar y unir aquello que es diverso, porque un país es eso. Muchísimas gracias por haber unido el programa. A ambos, a los amigos. Gracias. Gracias.